Hola, soy Alberto Rocha, es el primero de junio del 2017 y esto es La Adrenalina. El pasado 29 de mayo, lo que queda del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, dio a conocer que competiría de manera independiente por la presidencia de la República y designaron como su abanderada a una mujer indígena, una mujer perteneciente a la etnia Nahua, de nombre María de Jesús Patricio Martínez, de quien poco se sabe, pero que durante los próximos meses iremos sabiendo qué es lo que pretende y qué es lo que quiere. Perdida la frescura de 1994, ya acabada la sorpresa de cuando rompió esta organización clandestina en la vida política nacional, los zapatistas quieren volver a integrarse a la política nacional y lo van a hacer de una manera que ya conocen perfectamente. Desde la victimización, desde un discurso completamente marginal, valiéndose de un lenguaje muy extraño en el que compiten por el poder, pero dicen no querer aspirar a él. Una cuestión que James Petras dijo que era algo así como la fábula del zorro y las uvas. Cuando éste vio que no las podía alcanzar, dijo que estaban seguramente muy agrias y prefería no seguir saltando para alcanzarlas. Eso fue lo que le pasó a los zapatistas, que en 1994, tras su derrota militar frente al ejército mexicano, cambiaron de discurso. Apelaron a la movilización de la sociedad civil, pretendieron plasmar en la Constitución Federal los derechos de las comunidades indígenas y la verdad es que no es mucho lo que ha logrado. Ahora, lo que Rafael Sebastián Guillén Vicente, alias Marcos, alias Galeano, alias no sé qué, el próximo año, lo que busca es lo mismo que hizo en 2006. Torpedear la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Darle al traste y poner su granito de arena para que éste no llegue a la presidencia. ¿Cómo sabemos esto? Pues porque conocemos la historia de Marcos. En 2006, ese periplo al que él llamó la otra campaña, no dejó de hostilizar al político tabasqueño, emitió, o mitió, mejor dicho, denunciar cualquier agravio por parte del gobierno de Vicente Fox Quesada, no tuvo los arrestos para meterse en contra del candidato de la derecha, que era Felipe Calderón Hinojosa, y puso su granito de arena para que el político tabasqueño no llegara a la presidencia. Si eso pasó hace 12 años, hace casi 12 años, ¿por qué no habría de pasar ahora? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué es lo que se ha transformado durante estos años? Los zapatistas no han dejado su discurso marginal, siguen perdidos allá en la selva, dicen que viven en una suerte de paraíso terrenal del que solo ellos tienen conocimiento, que solo a ellos les consta, y en el que andan construyendo una utopía. En fin, que durante los próximos meses, Marcos y su gente se van a dedicar a lo que ya mencioné, descarrilar desde su posición la campaña de López Obrador. Vamos a verlo, van a ver que así es. Yo soy Alberto Rocha, esto es La Adrenalina, y los invito a que me sigan en mi cuenta de Facebook como Alberto Rocha, La Adrenalina, en YouTube, Instagram y Google Plus, ya se me olvidaba, como Alberto Rocha. Y por favor, no dejen de compartirlo. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!